La precarización del trabajo es un fenómeno mundial que poco a poco ha ido ganando terreno en una Costa Rica cuyos pilares de desarrollo y bienestar han sido precisamente las garantías sociales. ¿Qué entendemos por precariedad laboral? Pues son aquellos trabajadores que no gozan de garantías mínimas para asegurarse un entorno familiar y social digno. El empleo informal se ha convertido en sinónimo de precarización laboral, que a su vez es sinónimo de inseguridad e incertidumbre. En empleo informal contamos a las personas que laboran de forma ocasional, a los trabajadores asalariados que no están inscritos en la seguridad social y aquellos que carecen de un contrato formal de trabajo. Cuatro de cada diez trabajadores en nuestro país laboran en la informalidad y eso, según datos de la encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Census, equivale a casi un millón de personas. Un estudio de este año elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCD, nos agrega otro dato alarmante. Alrededor de una cuarta parte de los jóvenes de entre 18 y 24 años no tiene empleo, educación ni capacitación. Con un crecimiento de ocupación estancado y altos niveles de desempleo, la informalidad y la desigualdad en Costa Rica van en aumento. Si a esto sumamos la gran falla de nuestro sistema educativo en preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los cambios estructurales y tecnológicos actuales, el panorama se vuelve aún más sombrío. El informe de la OCD advierte que, de no tomarse medidas efectivas para frenar la informalidad, Costa Rica corre el riesgo de quedarse atrapada en un círculo vicioso, en donde las personas con pocas habilidades y oportunidades quedarán limitadas a desempeñar trabajos de baja productividad, con pobres salarios y, como resultado, empeorará la desigualdad existente. Pura Vida